Un pequeño perotín a mañana que va, aquí estamos jugando Siga, los dos traímos aquí la vuelta atrás Nadie lo hace como tú no sabes hacer Y el servicio es mío pero yo les entiendo Si tú no quieres salir y yo no quiero beber Pero cuando te vean pues no podemos beber Nadie lo hace como tú no sabes hacer Y el servicio es mío pero yo les entiendo Si tú no quieres salir y yo no quiero beber Pero cuando te vean pues no podemos beber Tu trago los divina y ti, la ponemos ti Aquí la guerra es para Martina sufrir Tú se lo más me encanta Como se siente, como se siente Me llevan a que yo te lo entende Contigo nadie ve la puerta que le viente Hoy en la calle es dentro de la capa verde Si la gente se levanta, tú me tienes claridad Tú me pongo en adelante, me pongo en donde hago Martina se te da, me pongo en donde hago En los comentarios tengo de baila me pongo acá Todo lo que me me siguen Me pongo en como tú en mí hoy como auxilien Tú te aguantas más carmilla Tú te pongo en donde yo te llamo a sol y feliz Y siempre sigue Es una capa verde gota con una montera de paleta Con lío en la mano de la venta Adiós a las horas no nos hierarchy Tú me llevan el policía de la venta ¡Este es el coño que estás a pegar la tarjeta! ¡Este es el coño que estás a pegar! ¡No sé cómo tú lo sabes hacer! ¡Ese es el pico de mí, no te lo llores, soy fiel! ¡Si tú no quieres a mí, si no lo quieres! ¡Pero cuando te quieras, te lo podemos comer! ¡No te lo llores, no te lo llores, soy fiel! ¡Este es el pico de mí, si no lo quieres! ¡Este es el pico de mí, si no lo quieres! ¡No te lo llores, soy fiel!